Creer en Dios no solo implica confiar en un poder superior, sino también en la fortaleza que proviene de esa fe. Cuando nos aferramos a la creencia de que hay un propósito más grande detrás de cada desafío, descubrimos una fuente de fortaleza interior que nos impulsa a seguir adelante. Incluso cuando las circunstancias son difíciles, la presencia de Dios nos brinda consuelo en medio de la tormenta, recordándonos que no estamos solos. Dios es como un refugio en el que podemos encontrar paz y seguridad, un confidente al que podemos recurrir en momentos de soledad.